El avance tecnológico que hoy también nos llevó de recorrida por Alemania, ahora nos traslada a China. Hemos visto distintos transportes autónomos, trenes que funcionan solos, inclusive autos que no tienen conductor. Bueno, ahora llegaron los camiones autónomos y lo vamos a ver en esta nota. Una flota de camiones pesados sin conductor ha superado la prueba de rodaje en la autopista Beijing-Tianjin-Tanggu, en el norte de China. Los camiones son propulsados por hidrógeno y utilizan el sistema de navegación doméstica de China, Beidou. Esta flota de camiones autónomos persigue recortar costes, reducir emisiones de carbono y mejorar la eficiencia en el transporte. Estos grandes vehículos pueden maniobrar de manera suave y eficiente en curvas, rampas de entrada y salida, así como en diversos escenarios en los que otros conductores quieran adelantar. Concedimos el diseño en dos aspectos. Uno era mejorar su sensibilidad y permitirle predecir los movimientos de otros vehículos, y el otro era diseñar un modelo cinético preciso sobre la base de algunos parámetros cinéticos, de modo que mejoramos la capacidad de autocontrol y autoplanificación de nuestros vehículos. Como se demuestra. Esta autopista interprovincial, donde se están realizando las pruebas de rodaje de camiones autónomos desde abril, es una ruta clave que enlaza la capital china con el puerto de Tianjin. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!